Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a realizar el nivel 4 del contenido de Cazarca, Barrera de la Invasión. Para eso tenemos que abrir la ventana de misiones, nos vamos a la opción de sugeridos y tenemos que realizar un autorruta a la misión que dice Barrera de la Invasión 4. El autorruta nos va a llevar con el NPC Rysenti que se encuentra en el sótano del pueblo de Glish. Recuerden gente que para realizar este contenido tenemos que estar en un servidor de Elvia, si no lo estamos no vamos a poder realizarlo. Bueno, vamos a conversar con el NPC, le damos a misiones y tenemos que aceptar la misión que dice Barrera de la Invasión 4. Esta misión nos va a dar un pergamino de invocación de Cazarca invadido por completo, lo que tenemos que hacer es usarlo y nos va a salir el autorruta para poder dirigirnos a la zona donde aparece Cazarca y poder invocarlo. Una vez que estamos en la ubicación solamente usamos al pergamino y listo, comenzamos a pelear. Ahora, este nivel 4 en la página dice que se hace solo, pero yo creo que pueden pedir ayuda a alguien igual que en los niveles anteriores para que puedan matar rápidamente al boss. Ahora, si van a matarlo solo lo más recomendable es tener 280 de AP. Traten también de usar todos los buffs de ataque posible, como elixir, comidas, buff de gremio, de iglesia, etc. El Cazarca de este nivel no es tan complicado, pero puede ser que lleguen a huipear, ya que si se les acaba el tiempo no van a poder completar la misión. En mi caso, yo no lo pude matar a Cazarca en el primer intento. Le sobró 2% de vida y se acabó el tiempo, así que tuve que reiniciar la misión para pedir otro pergamino y matarlo recién en el segundo intento. Recuerden, gente que cada vez que Cazarca hace su habilidad de área tienen que ponerse en las columnas porque si no los puede llegar a matar. Eso sí, si usan las armas ancestrales no es que lo van a matar rápidamente al boss, va a tomar de igual manera su tiempo, pero bueno, si desean pueden usar el arma ancestral o no. En fin, una vez que matemos a Cazarca, que en mi caso fue justo cuando se acabó el tiempo, vamos a poder conseguir la espina de la invasión completa para poder entregarle a Rysenti y así poder completar la misión. Conversamos, le entregamos la espina y estaríamos llevándonos como recompensa algo de experiencia de contribución, el conocimiento barrera de la invasión 4, 250 polvos del espíritu ancestral, 30 raíces del devorador y por último vida máxima más 20 para todos nuestros personajes. Ok, así entonces estaríamos completando este nivel 4 del contenido de Cazarca. Ya para la próxima semana estaríamos realizando el último nivel que nos va a dar como recompensa 1 de AP para todos nuestros personajes. Recuerden gente que la próxima semana también sale la nueva temporada, así que si llegamos a completar este contenido, nuestro personaje de temporada va a tener 1 de AP y 1 de DP más. Así que si todavía no han realizado este contenido, les recomiendo que lo tengan, ya que aparte del punto de AP y el punto de DP que ganamos, también podemos conseguir algunas piedras cron y bastantes polvos del espíritu ancestral. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a los que comentaron en el video anterior. Un saludo a Vampireza, a Tera Chinofarmer, a Andrés Felipe, a Pedro Sánchez, a Samuel, a Fernando La Rosa, a Israel Zenil, al Putaku, a Subaru, a Lalo Torres, a Robert, a Roberto Bejarano, a RRMZ, a Alex Rack, a Carlos Lagos, a Germán, a Federico Ferrari, a Ascalot, a Esteban, a Silvina Harris y por último a YouNecromancer. Ok, ahora sí, les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.